Vaya, vaya, vaya Otra vez este mapa, ¿no? Apenas salen 10 veces al día, la verdad Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, hola gente, he ido justamente a por la gotita de agua y su respectivo vaso, la verdad que me gusta no sé, soy mucho de beber yo, siempre de vaso y pues, eh, este vaso está sucio Este vaso está sucio Está sucio, que raro, ¿no? Vamos, está sucio por una gota, ¿vale? Se le ha quedado una gotilla Pero bueno, pues nada, tendré que beber de aquí Vale, ¿sabes qué es lo que va a pasar, gente? Es el mapa de consulado En ataque vamos a coger a Blackbeard o Zermayt y en defensa vamos a coger a Wamey, vamos a ponerlos en amarillas Si es que se hacen todos los gameplays iguales Todos los gameplays iguales, ¿el por qué? Pues no sé, muy bien, la verdad, ¿por qué? No sé Igual si cambiáramos el rol, pero es que claro, si cambiáramos el rol No sé, la verdad, poca gente suele hacer eso que hago yo, ¿no? Ah, bueno, realmente sí, pero tan bien como yo Sí, y mejor, la verdad Pero bueno, vamos a... Bueno, pues vamos a ver dónde están Bueno, que la primera es un Blackfear Vamos a ponernos directamente aquí Vale, Blackfear, se escucha todo bien, ¿verdad, gente? Llevo un par de días sin grabar, ¿vale? ¿Por qué? Me gusta grabar mucho para las mañanas y estos últimos días no he podido Así que, pues eso, la verdad Esto sí que lo voy a quedar así Incluso... Sí, voy a quedar así Por el tema de recoil, si acaso Total, no nos interesa demasiado el tema de apuntar más rápido Es porque somos Blackfear, gente O sea, de normal siempre vamos a estar apuntando antes de que el enemigo, ¿vale? O sea, antes de que el enemigo nos apunte Vale, este tenemos lo más sequito Vale, pues... Una Kali Una Kali aquí en consulado Bueno, tenemos un psicópata Un psicópata de 165 de ping con una Maru Está abajo, me parece No, eso es arriba Son explosiones de arriba De hecho, han abierto la rotación de baño O sea, esas dos explosiones que hemos visto han sido las rotaciones de baño, intuyo Así que se nos vamos a quedar justamente aquí Vamos a ver los drones de los compis Justamente Okidoki, efectivamente A ver aquí las duplas Vamos a poner este aquí Vamos a poner uno solo aquí Okidoki, pues nada Lo típico, lo dicho Es mucha suerte, compañero Pero vamos a ver los rangos Todos oro 1 En el nuestro hay oro 1 y oro 2 Incluso el que va en Premade es un diamante ¿Veis? Mira, ese de aquí A, B, Bubus Vaya Vale Se te pasa por no piquear antes de hacer nada Pero bueno Pues ok, amigo Ok Vale, tenemos un amarillas A ver si puedo hacer el baito de poner esto Vamos a meter que no me lo marque el compi Vamos a seguir tranquilito, ¿vale? Nice Suelta, amigo Vale ¿Por qué no lo viene a ser ese? Vale Pulse toilet 30 HP Okidoki Pulse en piano Así que eso va a ser complicado Dime que no te metes, eh, Iku Tenemos uno a meter a la izquierda Wow, me han salido los... Joder, vaya timing ¿Vale en equipo o algo? No, pero lo han hecho muy bien, eh Me tenéis que haber ido hacia arriba y hacia la izquierda, gente Creo que da muy toqueitos Pero bueno, NT Vale, estos son bastante agresivos Pues si juegan bastante agresivos Lo podemos jugar en consecuencia Vale, a ver También tengo una cosa La Kali está aquí No sé yo si va a haber hecho demasiado, eh La verdad es que ¿Quién era el eco este? Era la Iku Un poco empanadita la Iku, eh También te digo Vale, primeras rondas han meado Diguemelo siendo las caretas Las caretas Por cierto, estamos ya en... Estamos en 9 puntos de platino 3 Y nada Por partida nos dan creo que 90 o 100 puntos Así que bien Vale, van a ir abajo Vamos con un Zermate Y estos van a ser bastante agresivos A ver, voy a con un Zermate Porque, joder Este tío está obsesionado Con un Amaru Este con una Kali Amigo Está aquí quieto, hombre Ah, bueno Aquí con Kali Sí que puedes hacer cositas De hecho, aquí con Kali Te lo agradezco Más que nada Porque está vetado Zacher Así que guay, amigo Guay A ellos solo les queda Elegir un Bandit O un Mute Por lo que Kali Es muy buena opción ¿Vale? Para justamente Quitar esas inhibiciones Que van a estar en el suelo 100% Vale Luego ya con Kaisa Es algo más complicado Porque las puedes esconder No llega igual El rango de esa Kali Pero bueno En principio Si están abajo No hay problema Que de hecho van a estarlo Porque este juego Es Sota, Kabayi y Rey Y de ahí no sale ¿Vale? Parkour Vale Pero sí, sí, sí Ha sido aquí un poco Un poco lamentable Dejete Perdón, se me ha caído No están aquí abajo Ah, pues ¿What? No están aquí abajo Bueno, entonces Que son los psicopatas Están en medio, ¿verdad? Vale, si están en medio Vamos a coger Un Sledge Vamos a irnos por Principal Perdón, por Claro, aquí no están Claro Claro Ok, ok, ok Ok, ok Vale Pues están en En visados En visados digo yo Vale Venga justo en la cabeza Desde mierdas esa Vale Mucho cuidado, ¿vale? No voy a saber nada Muy buena Muy buena, amiga Vale Me gustaría entrar Joder, hermano No, la Kali No, la Kali Eh ¿What? ¿Esos cristales, gente? ¿Qué cojones? Pero súper absurdo, ¿eh? ¿What? Vamos a tener que ir a lurkear Joder Joder Joder, timing de los cojones Porque justamente he escuchado acá arriba, tío Mira este Me lo comí entero, ¿eh? ¡Aaah! Estoy ¿Qué timing, tío? De los cojones Joder El Chaplin también Dota F También tengo que estar muy lento de reflejo Gente, está muy lentito de reflejo ¿Dónde que te va? ¿Ve la punta? Vale Qué lento he estado, tío Era mío completamente Pasa que he visto la trampilla Y digo, hostia Digo, se me ha hecho ver algo Pero nada, no he visto nada Se me ha hecho ver que ese persona era un neko Era un puto sillón, ¿sabes? Lo he dicho Porque ahora mismo estoy Pues eso Estoy algo lento de reflejo y de todo Bueno, esto no nos sirve de nada Este sí que podría servir Esta pinta difícil Al menos así, la verdad Tenemos que cambiar un poco el ritmo, ¿eh? Tenemos que cambiar el ritmo, gente De la partida ¿El por qué? Son bastante agresivos Son bastante agresivos Tenemos que jugarle aún más agresivos Como hemos hecho ahora Pero el fallo mío es que iba Como un manolete, tío Hace años que no pongo un O sea, que no veo poner Una esto en una barricada, tú Tal cual, ¿eh? Años O sea, que lo peor que ese, tío Lo va a detonar para absolutamente nada La verdad Vamos a saber el mapa, ¿en serio? Así que te han roto, cabrón Se han tardado dos horas, cabrón O sea, hay gente allí Madre mía Esta está... ¿La he visto o no? No rompas cámara ¿Para qué rompes cámara? O sea, en caso de que no te hubieran visto Ahora ya sí que lo han hecho, ¿sabes? Qué bien ¿Lo ha visto? ¿Era eso? No, ¿verdad? Era el cadáver Lo tiene delante, gente Es cosa mía Lo tenía... Oh, qué pena Lo tenía donde... Donde el álava, ¿verdad? Porque hubiera incluso el tron Tío, le están meando la cara, ¿verdad? Le están meando la cara de estos aretes Tú, 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 tú Vale, me van a rusear Ahora sí que van a estar... Bueno, fíjate Van a estar abajo, tú Van a estar bajito al todo Tú, 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 tú Si van a estar abajo al todo Le daremos un Cermet, tío Venga, un Cermet Aunque te digo una cosa Podemos hacer algo Y puede funcionar bastante bien Siempre y cuando no muramos de Spanky ¿Vale? Ya no solo nosotros Sino los demás Porque estamos todo el rato Muriendo de Spanky La Kelly La primera Muerte por Spanky ¡Pum! La siguiente Se carga alguien Hasta seguido Muere por Spanky ¡Pan! Chicos Cabeza, ¿vale? Cabeza No me sabes manoletes, coño Tal cual, ¿eh? Chacho Madre de amor bendito Uy, va Bueno, no pasa nada Puede cambiar de personaje Lo que quiero hacer, gente Es, literalmente ¿Tengo yo el Sedax? No No lo tengo Lo que quiero hacer es Abrir y hacer un Un plante rápido, ¿eh? O sea, abrir Y si con Apra Me meto a tope ¿Vale? Es lo que quiero hacer Pero de hecho Estoy bastante empanadillo Estoy bastante lento De reflejos De... Vamos De todo Mira Primera partida Vale Tienen un Rook Tienen un Azor Vale Eberto Piano ¿Vale? Ese va a ser un problemita Vale Tienen Caveira Murte Vale Me falta uno No quedaremos así Otro Vamos a quitar nosotros Del dron de ahí Para que no lo vean Con la lucecita Vale Mira Mira eso Voy a dejar primero Que pique él ¿Vale? ¿Por qué? Soy importante para el equipo Dejamos caer Para aquí abajo Bien Nice Está todo tapado Vale Está todo tapado ¿Qué pasa aquí? Me voy a meter a tope No, me voy a meter a tope Ok ¿Por qué no me he metido gente? Porque somos 5 para 3 ¿Vale? Hola, verga ¿En serio, tío? Hay que ser psicopata Vale 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 Tengo uno aquí conmigo en amarillas No me he metido a tope Porque tenía el sedax Obviamente sí Podía plantar y tal Pero he decidido no hacerlo Eh ¿Tengo un humo o tengo dos? Tengo uno, ¿verdad? Solo he tirado uno De bait Maybe one en Piano One en Yellow Tengo uno, sí Amigo Necesitaría plantar aquí Gracias ¿Qué es lo que? ¿Hunting? Mierda Se acaba de ir todo el humo, tío ¿El as en Yellow? Tasty fuse I'm picking a flap It's open Tío, por favor No vayamos a trolear esta Take the fuse Take the fuse And plant Come on Plant another bomb Yeah, another bomb Tío, vamos a ver Sabes la info perfectamente Tranquilo Aquí es planta Joder, hermano Qué difícil a veces la gente O sea La Cali ¿Para dónde cojones iba? O sea Son pensamientos de Manolete O sea Sabemos que hay una arriba Perfecto Ahora Tampoco sé quién es el que está arriba Porque la info que hay Bueno A ver Intuido que hay uno Arriba La verdad Pero tampoco se ve que en era Personalmente Pero todo el vaso No es que te suces Es que se ha quedado simplemente Una mancha de agua Ahí Vale Vamos a ir con un Guamaya Tío, me pone nervioso Digo, más a ver Digo, tío Coge el Sedax Y te pones a plantar en la otra bomba ¿Por qué? Porque en la otra bomba El tío no tiene nada que hacer Porque está en piano O sea La primera persona que ha muerto Que soy yo plantado tal y cual Vale, perfecto Amarillas A partir de ahí La siguiente ya ha muerto Porque estaba holdeando Justamente arriba Vale No es mala Pero tío Ya está O sea A partir de ahí Ya directamente Es hacer la marrana Coño Una cabera Tú, lo he visto Lo otro Voy a hacer una cosequita aquí Voy a abrir ya eso Y primeras Para que no me cierren ellos Vale Así tengo yo visión de amarillas Vale Pues a reforzar Un piochito Para aquí ¿Por qué me pones esto aquí? ¿Por qué me pones eso ahí abajo, tío? O sea Son cosas de manolete O sea ¿Para qué va a haber un alambre ahí? ¿Para qué? Pero bueno Esa diferencia gente De gente que no tiene ni idea De nada O sea Porque si os veáis Creo que la última partida Fue en la de este equipo Es Dios ¿Qué diferencia tú? Esto sí que es un equipo de oros Como tal Esto es oro Esto es oro Pero king Por fin Por las cosas que hacen Cosas absurdas No sé No tiene sentido, tío Vale Gracias ¿Vale? ¿Vale? A ver si le hay cosas No voy a hacer ayudarle Si es alambre Si me pone aquí abajo Me salvo la vida No que ahora mismo Cualquier lurker Me mata Voy a verlo tirado allí Good job Bueno, es rappeling Double window Decahsul Y eso es O sea, un double window Bueno, un double window Frost Sorry Cabera No, no Interrogation Ok, last Un double window ¿Por qué lo mata, tío? Estos guiñados Mierda seca Está pincelado O sea No lo he matado yo Porque coño Está tirado Es una cabera Es el paniqueo Es el, tío Sabéis profundamente Que estoy diciendo Estoy diciendo Que este último Está inventado Me sigues ahí Hasta arriba Eso está bien Puede abrir Al tejado Ahora, para ir ¿Dónde? Es la pregunta Puede que esté En alto Personalmente No me fío Nada, ¿vale? O sea Cero confianza En el equipo No habla No dicen absolutamente Nada, tú Nada Ok Nice Se atropella Espérate Menos mal Se atropella Tú Dice Frost Bueno Lo voy a decir Tal cual Zorra Sin manos Te digo No quiero jugar Nada Agresivo Visto lo visto Porque están Haciendo unas tonterías El detallito Este de la cabina Ya es como Vale Se nota que no eres Buen jugador Ni por asomo Porque si fuese Un buen jugador Te he estado dando La info De que tiene Esa osa Diez mil veces En la ventana Doble ¿Sabes? Colo Mata Siendo cabera Un tío totalmente aislado Vale Vamos a ir abajo del todo Vamos a cogernos un romer Gente Si vamos a cogernos un rook Nos vamos a quedar por arriba Si vamos a quedarnos por arriba Madre de dios El Rock to Diamond ¿Cómo está tú? El Rock to Diamond Me cago en diez ¿Cómo puede ser esto tan random gente? Que literalmente en el rango O sea En la partida anterior Era oro uno Oro dos Pero claro Era gente que sabía jugar de verdad Que estaba en ese rango Pues como estoy yo ahora mismo ¿Vale? Porque coño Porque está rankeando como tal Desde las primeras ranques de TC Pero es putamente absurdo Vale Vamos a hacernos la rotación Le vamos a hacer solamente una El de Vale Yo se lo pondría un poco más alejado Pero bueno Ya sabéis que personalmente No me gustan nada los Spunkies La verdad Pero Ah bueno No voy a hacerlo Simplemente voy a Voy a abrir Acabe de tirar una puta granada Se acaba de tirar una granada Y en toda la cara Dice Hazme con tu muro aquí Eso es cierto Vale Imagina si nos metes por aquí ¿Vale? ¿Cuánto estamos? Fuera tío El eco O sea la meluche Que me debe dar la info De que Existen por aquí No viene nadie Vale 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 Por la meluche No viene nadie Sofía de El sitio Me había visto por dron ¿Vale? Quería Que ir a pillarme Por eso he entrado con voladuras Ha venido uno por doble Aquí Tío Me estoy quedando enganchado Tío Como le he puesto el teclado Tío Y yo Aguantamos mientras ¿Vale? Vale Va un tío hacia arriba El mote está un poco jodido ¿En info guys? Bueno Me viene de La dislimpiana ¿Vale? Climor Tío ¿Me puede dar una puta info De que hay Bueno Jello guys What the fuck ¿Me puede dar una puta info? Tío Me están tocando Los putos cojones Fuertemente La verdad Spider ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Has un hielo? ¿Y si? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nice Buen trabajo Tío ¿Cómo es posible que haya una persona En amarillas? Muera Y no me diga que haya una persona Literalmente en amarillas You're fucking trash Come on Really? You start roaming like shit? Really? Me está diciendo Que pare de romear Y se pare de romear Como esa mierda En plan, tío Eres una basura Que es el tío Al que antes le han dicho Eres una zorra sin manos Refiriéndose a la frog como tal ¿Sabes? En plan, tío Eres putamente inútil ¿Cómo putamente son tan malos? Do you have microphone? Esto es totalmente ridículo Get some skills, bro Me ha dicho Dice Obtene algunas skills Digo, obtene algunas habilidades La verdad I killed one What the fuck You're fucking trash, man Ay, Dios santo Vaya panda de estúpidos You're a fucking gold, Juan What the fuck What have you seen? Pues como es gente Tan putamente retrasada, tío Si eres puta Mira, ese es Charlie Vamos a ver ¿Qué cojones es retrasado este? A ver si me deja verlo No me deja verlo Carabondía No me deja verlo Ah, coño Si sabes Charlie Soy yo, gilipollas Joder Es que justo ha coincidido Que Charlie es este ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Vale, es el Capcan Digo, coño No me da que no me deje ver a Charlie Si Charlie soy yo no como tal El nombre, ¿sabes? El nombre así que me suelo poner de vez en cuando Vale, imagínate Nosotros para allá Te digo, es que son putamente retrasados En plan, me está diciendo un puto oro de mierda Y con todo respeto al mundo Pero es un oro Que literalmente No ha jugado en su vida Absolutamente nada ¿Sabes? Porque su máximo rango ha sido Pues habrá sido Es que va a ser este Inútil, tú Es este A ver si es este Me deja verlo, tío Estos tres no van a ser Corra, amigo Quítate esto Que no, hermano Que no No creo que haya nada más aquí Aunque he escuchado algo Vamos a sorprender que nada ¿Vale? Que te digo No tiene ningún puto sentido ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Un teléfono? ¿De nuevo? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono? ¿En serio? ¿Estás pingando a mí? Estoy esperando por el chat ¿Qué es esto? ¿Tienes un micrófono? ¿Qué es lo primero? Gente, vaya basura de De todo, eh, literalmente de todo O sea, como jugadores de este calibre Que literalmente son basura Se creen en la protestante de decir Lo que tienen que hacer y lo que no, ¿sabes? Totalmente absurdo, tío No tiene ningún sentido, o sea, hacen más Te lo digo, hacen No dan callout, porque el tío dice que no le están dando info Es mentira, vale, no están Él se queja de que tiene el micro bugueado Y lo dice ahora, porque ningún mundo ha dicho nada Vamos a subir ya el rango, ahí está Pero no hace absolutamente nada, es absurdo, tío Pero bueno, por desgracia, lo siento mucho Hasta que no pasemos un rango decente, esto va a ser así ¿Vale? Encontrando que este tipo de jugadores que Llevan en oro 1 Latino 3 toda su vida y esto es realmente Eso así, la verdad, es una desgracia Pero bueno, vale, este era el que no tenía Lo que pasa es que ya no había encontrado, ¿verdad? Este no era, a ver si soy capaz de encontrarlo Vale, justamente es el que hemos dicho Este ¿Ves? KD 0,93 Lleva casi 200 partidas Su rango máximo ha sido platino 3 Era este, tío ¿Vale? De eso sí que vamos a ir a buscarlo Badguacho D Simplemente por curiosidad, ¿vale? Para ver si es ese, para confirmarlo Badguacho D, 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 D Es que te digo, me pone muy de los nervios esta gente Porque encima, tío, en plan, no das ninguna info En plan, ¿me estás diciendo una info Por el chat? ¿En serio? O sea, llevamos ya 7 años de Rainbow Six Para que me estéis diciendo las infos por el chat ¿En serio? No me lo creo, tío Sorry, pero no La verdad Vale, a ver si lo pongo por aquí He usado mucho, gente Pero no estoy nada de acuerdo con este tipo de jugadores Badguacho Badguacho No lo encuentro, tío No lo encuentro Oh, qué pena Bueno, gente Jack no me aparece por aquí, ¿verdad? No, ya no me aparece Badguacho ¿Qué era? ¿Era Badguacho o algo así? No lo sé, la verdad No lo sé Pero bueno, gente Me despido ¿Vale? Lo siento, pero te digo Me cabrean este tipo de situaciones Porque tampoco le he dicho nada al tío Para que encima me ponga a decir algo así como Es que, ¿qué haces rameante? No sé qué En plan, tío Da una puta info de mierda, ¿sabes? Literalmente, lo han matado Estando Porque ese tío es el que ha salido Por amarillas Estando un tío en amarillas Y ha dicho Cero infos Luego le he dicho Digo, tío Digo Digo, uno estaba en amarillas En plan, ¿puedes dar malditas infos? Y ahora aquí Eh ¿Ventana? ¿Ventana? Chicos, es que la gente Hay un problema que hay Y voy a hablar un poquito más Pero bueno, una reflexión Que en este caso el tío Pengu hace De hecho hace unos cuantos meses Es que Me tienes que dar las infos buenas Por el hecho de que Yo no estoy viendo Lo que tú estás viendo ¿Vale? Tú estás tirando en el suelo En este caso Tú sabes que a ti te han disparado Desde la ventana Yo voy a ayudarte Pero es que yo no sé Desde dónde te han disparado Cómo te han tumbado O sea, yo no sé la info Yo no estoy viendo A través de tus ojos Yo no estoy en tu partida Como tal Yo no estoy viendo Lo que tú ves Por tanto, necesito Que tú me des la info A mí no me sirve Que tú me digas Está aquí, aquí O en el ping Necesito Bueno, a ver, el ping Bueno, todavía ¿Vale? Lo que no puedes hacer Es ventana ¿Por qué? Porque el momento Que tú has escrito ventana Han pasado 2-3 segundos En 2-3 segundos Este juego puede pasar Mil millones de cosas Pero bueno, gente Seguiré grabando Madre mía Vaya gentecita tú Vaya gentecita Y lo dicho Cómo sabía Que era la persona Que estaba en platino Desde hace 200 años Y efectivamente Un tío que lleva 200 partidas Esta temporada prácticamente Cade de 0,9 Y no pasa de platino 3 En fin Adiós Hostudiamus Joder ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo